Ahora tu internet ¿Cómo estás? No, ahora ya funciona Acaban de reiniciar todo porque no funcionaba la tela Vale, no, no, que ningún problema Pero se ha petado Estamos aquí Me iba a beber una Coca-Cola pero se lo quedaba una Y te la he dejado a ti porque... Y te ha salido el quitado de una cerveza ¿Has visto lo que te ha enviado? No, si te envío un mensaje hace hoy Te he llamado dos veces Y te he contestado Te he enviado una foto Estoy vivo, estoy vivo, pero cuando lo has enviado Pues cuando lo has enviado Pues cuando lo has enviado un mensaje del combat ¿Te acabas de comer unas croquetas? Mirad si te puedo dejar Que hija de puta Pues... He traído ¿Has tenido croquetas de pollo? No, porque lo quedaban No, porque no No, porque no Se ve que me he comido las últimas Pero hay de robo de toro, de gambas y de jamón No voy a probar esto Mañana vamos Qué asco Qué asco ¿En serio? Hombre ¿Han conocido a Bruno? Hola, soy Bruno Hola ¿Cómo es esa voz? Soy Bruno Esta voz salió hace cuatro días No estaba antes Sí, tengo mucho tiempo ¿Cómo hablabas el otro día de no sé qué señora? De la doctora ¿Cómo era eso? Yo me acuerdo Tienes que dejarlo a porra Sí Cuando vas a dormir tienes que dejar los manos pensamientos fuera Alba fue una doctora porque no podía dormir Y la doctora le dijo que cuando vas a dormir tienes que dejar los manos pensamientos fuera Me dirá si no es para darle una mano de hostias que no haya banda que sepa tocar lo que está bailando Hija de puta ¿Qué es que? Hija de puta Hija de puta Bueno, me voy abajo a ver que hace mucho calor Pero estaba a 21 grados 21 pollas Ya, bueno, yo la acabo de mirar hace 5 minutos Qué hippie la doctora Me gustaría a mí ver el El cuadro enmarcado con la Hostia, cómo voy a subir esto luego al directo Bueno, en el canal de directos tendréis dos directos, ¿vale? Este, o sea, el anterior y este Yo voy a ir a 28 Yo voy a ir a 21 Sácate una carrera para dar consejos de Mummo y Jumbo ¿Lo como? Habla family friendly, por favor Aquí no se puede decir coño, ni potorro, ni pene, ni tita Ni... ¿Eso es un niño muerto vestido de payaso? Eso tampoco se puede decir ¿Te has quemado? ¿Te has quemado? No, pero esto no es quemado, es alergia Alergia al sol, sé lo que es eso Hay croquetas necroquetas, ¿de pollo no? ¿De pollo no? Mírala Estarás totalmente en plano, Alba, ¿eh? ¿Estás ahí? Ahí te has visto tu reflejo Dijo la palabra con P, maldita sea ¿En serio se ha cortado el directo y se han ido 200 personas? ¿Se puede ser más sucio? Es que no se pueden hacer... No hay mujeres, no pueden hacer hombres en hombres Eso es verdad ¿Cómo era lo de los ojos? Era un cabrón con... Con ojos malos Con ojos malos, no Con ojos malos, ¿no? Con ojos malos Un cabrón con ojos malos, es buenísimo Me he ido, un poco me he ido, porque no he iniciado el router Éramos 500 personas Somos 343 Me has costado 23.000 euros ¿Cuánto? 28.000 euros Martx, tú te haré un minuto de Skullpinza Xantanas dependerá de cómo esté la primera semana de septiembre ¿Qué juegos estás ahora con Clash Royale? ¿Te parece bien? El otro día, en mi clan de Clash Royale El clan pasó a 64 Estoy muy orgulloso, porque me tocó hacer una guerra dos veces Tenía un bonus para hacerla dos veces Y perdí las dos de la forma más dramática posible Y me sentí muy orgulloso, porque mi clan se va a perder las guerras Que llevamos como un mejanando las guerras Esto no puede ser Clash Royale Premium No he puesto un pavo en Clash Royale ni lo voy a meter A pasar de 2, no Jugué 5 horas y dije, a la mierda ¿Qué hay que hacer para unirse a ese clan? Pues cuando vaya a un espacio te metes Una vez al mes hay limpieza masiva Porque ya di poderes Y una vez al mes cuando ven gente que hace un mes Que no ha participado en ninguna guerra Se lo cargan a todos ¿Qué pena tiene una mujer? ¿Qué tengo yo? Por favor ¿Qué es esto? Que sepas que por tu culpa El Fall Guys lo pillé ayer Y me lo estoy pasando de maravilla A la par que cabreando Es que Fall Guys es el juego más horrible de la historia Es el peor juego de la historia El clan es desastroso y me encanta Ese clan es... Pero además ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba en un clan de Clash Royale Yo estaba jugando en Clash Royale Y me metí en un clan No sabía qué coño era Todavía sigo sin saber cómo funciona Clash Royale No sé ni cómo va lo de las cartas de la guerra No lo sé Me da absolutamente igual, ¿vale? Entonces yo estaba en ese clan Y un día me echaron Por haber hecho el mínimo de cartas O el haber dado el mínimo de cartas No me acuerdo O sea, por estar en el mínimo Respetable Para seguir en el clan Me echaron Y pensé Pues me hago yo un casino con furcias Que les den por el culo Y me creé un clan en el que Si no queréis dar cartas No descartas Si no queréis participar No participéis Me la suda tres huevos, ¿vale? O sea, me da igual vuestra vida Pero luego entró Entró gente en el clan Que sí que se lo tomaba más o menos en serio Y aunque sigue siendo Un festival de mierda Sí que es verdad que en la guerra Hay que participar Las guerras hay que hacerlas Esto es así Pero bueno, dentro de poco Mazco Hay lo de las guerras de clanes O no sé qué historias, ¿no? Que vas por un río Con un barco Eso hay que hacerlo Eso hay que perderlo muy fuerte Tenemos que entrar ahí a perderlo muy fuerte A que nos den un premio Por la fuertez De la perdida Fíjate Si soy la mierda en Clash Royale Tengo una baraja Una Me niego a cambiar la baraja Tengo una baraja Y esa es mi baraja Y me da absolutamente igual La vida de todo el mundo Es mi baraja Puedes tener hasta cinco Es mucho pensar Tengo una baraja ¿Vale? Hay veces que entro en la guerra Y digo Tienes que hacerlo tres guerras Pero si haces dos guerras Ya estás Y a veces hago dos guerras Y digo Me voy a hacer la tercera Y me voy Y me olvido de hacerla Hola Ninfa Guapísima Mujer mágica Esbelta Pibón Ninfa tiene todo lo bueno Yo tengo una baraja Y funciona bastante bien Esa baraja es la polla Se puede hacer Hay algunas cartas Que las puedes quitar De vez en cuando Porque claro Es que lo tengo todo a trece O a doce A trece No lo sé Menos una carta o dos Creo Está todo a trece Con estrellitas ya ¿Sabes? Es una salvajada Tú sueltas al mostrenco ese Que es todo de metal gigante Y páralo A nivel trece Páralo Es igual Lo justo de jugar Con una baraja Como para tener cinco Y además La guerra de clanes Tiene que tener cuatro barajas Y cada vez que gastas una No la puedes utilizar en X horas Más vale que en el clan Me haya ponido barajas X Roncon Pues yo no he puesto un pavo Ni lo voy a poner Yo voy subiendo Lo que pasa que sí que es verdad Que en Dorao no estoy Porque tienes que subir El nivel de personaje ¿No? Que eso se consigue dando cartas Yo no hago más que dar cartas O sea Todas las cartas que doy yo Me salen gratis Porque los tengo a tope De hecho por ejemplo Como dicen Al principio sí Al principio sí Porque tienes lo de que Vas subiendo puestos y tal Llega un punto en el que estoy yo Que ya no subes puestos Y no estoy al final Pero es que ya se me es imposible Subir puestos Porque de repente Me empiezan a poner con putos locos Y ya no puedo Con lo cual Te metes en un clan Me va haciendo guerras de clanes Vas dando cartas a la gente que pide Vas haciendo cambios Bueno Entonces Yo entro una vez al día ahora Antes sí que estaba jugando mucho ¡Ostras! ¡Somos 600! ¡Ha vuelto la gente! ¡Ha vuelto la gente! ¡Ha venido más! Me ha caído una raito o algo Ya tenemos los 28.000 euros 32.000 euros Ya tenemos 32.000 euros Muy bien Muy bien gente ¿Te imaginas ganar 32.000 pavos al mes? La madre que me parió La madre que me parió Me he puesto muy nervioso ahora mismo Me he alterado muchísimo Me he alterado muy fuerte ¿Te imaginas lo que te ha hecho de eso? ¡Uf! 32.000 al mes Es muchísimo Eso tendría que estar prohibido Tendría que estar prohibidísimo Tío 32.000 euros armé Y hay streamers que ganan muchísimo más que eso Claro ¡Danos Catalonia! ¡Muchas gracias por los cuatro meses! Muchísimas gracias A ver Yo estoy tomando algo con alguien Bueno, ahora ya no Hace mucho tiempo que no Pero bueno Y sale el tema Es que los youtubers ganan mucha pasta ¡Joder! Hay youtubers que ganan 10.000 euros al mes Y yo lo miro y digo No tienes ni puta idea No tienes ni puta idea De lo que puede ganar un streamer Un youtuber No tienes ni puta idea Te has quedado en el lodo No tienes ni puta idea ¡Eh! Y ganados inmerecidos, ¿eh? ¿Qué cojones? A que no le guste que lo hagan ellos Oye ¿Qué vas a contar? Claro Al final ganas por lo que generas Es que... O por lo que puedes llegar a generar O por la idea de lo que puedes llegar a vender O... Es lo que hay Es lo que hay Y al que le joda Es que solo juegas videojuegos Porque, bueno Pues... Lo siento mucho Tú estudiaste electrónica Y ahora eres electrónico Y ganas por lo que ganas Hay otro que se ha puesto a jugar a algo Ha funcionado Y gana 200.000 al mes ¡Pum! ¿Qué quieres hacerle? Enfante, si quieres Pero... Messi gana 150k al día Lo mismo que te digo No te digo la otra Los futbolistas mucho ganan Yo soy electrónico Lo he hecho por decir Nandoizk Lo he hecho por decir Nick Seven Muchas gracias por los tres meses Henry Cavill se embolsa Con 200k por capítulo de Witcher Y eso nadie dice nada Por salir en un capítulo Dar una voltereta y hacer 400k Nadie dice nada Nadie le dijo nada A... A... Al... Downey Jr. Cuando se embolsó 50 kilos por Iron Man Por película Nadie dijo nada Y los CEOs de los publishers Ganan esos 32k Seguido Mientras despiden empleado ¡Bien! ¡Bien! ¡Correcto! Intentando sacarme una opo Para cobrar menos de 2.000 al mes Pero al menos Pidarme una casica o algo Mucho ánimo O te recuerdo Con esa oposición No me ha traído la cerveza Me ha traído la cerveza Troquetas de pollo Y no me ha tirado la cerveza Es que mire la foto que me ha enviado Todo eso de en medio Un trozo de pollo Eso es injusto Me va a enfadar Tengo sed Creo que fue No, si no me equivoco Fue en Avengers En Avengers ganó 50 millones Que luego fue Que eso fue muy bonito De parte de Downey Jr. Por eso la gente lo quiere tanto Se enteró Se enteró Ya lo sabría Pero no Se enteró Le dijeron los colegas El Thor Y la Widow Y tal Y le dije A ver Es que nosotros estamos ganando Como 8 millones Y tú 50 Y dijo ¿Cómo? Y se fue a Se fue a la productora Y le dijo ¿Y esto por qué está ganando tan poco? No, porque tú Porque tal Y dice Bueno, pues o le pagas más o me voy Y se queda sin Iron Man Y les pagaron más Le subieron el suelo Muy bonito Y hubo una Que explicó El ¿Cómo se llama? El Kevin Smith Cuando dirigió A Bruce Willis En El guión De la De Jungle of Crystal 4 Creo que era Del Kevin Smith Y se ve que había una cosa En el guión Que no le molaba a Bruce Willis Y llamó a la productora Bueno, dijo Esto lo cambias Y la productora No, que no, que no sé qué Lo cambies Que no, que no, que no sé Y llamó Bruce Willis A la productora Escuchó Todo lo que tenía que decir La productora Y Bruce Willis Solo dijo Vale, ¿Cuál es tu opción B Para hacer de John McLean? Y la oportunidad hizo Igual Dijo, bueno, pues entonces Se cambia aquí Y me dijeron Vale Esto cuando tienes el poder ¿Me vas a contestar mal Por el mensaje? No te merezco Igual Tommy tampoco me mereces Sí Es que si me mereces No dice mucho de ti Tampoco Entonces, claro Berto es el que cobraba Más que Eva Y se negó a trabajar A no ser que juntasen El presupuesto para ambos Y lo debieran equitativamente Si es que me parece correcto Me parece A ver, si uno está ganando 50 millones Y el otro uno Por algo de esta También te lo digo ¿Sabes? Pero sí que me parece bien Equiparar ciertas cosas Voy a almorzar croquetas Porque sugestión de streamer Ahí está Hazlo Hazlo, la huele Hazlo Hazlo, sé feliz Si sabe que lleva los pantalones Pazos Hombre, si estuviéramos en el 1450 Igual te podría contestar Estando en 2020 Me da bastante vergüenza Lo acabas de decir Ganando 5 millones Es difícil de quejarse Yo también lo veo complicado Pero Yo he almorzado Me lo cortan Es por mi dieta Yo he desayunado Agua Y este día levanto De vacaciones Déjame Es viernes Y no he vendido Una puta mierda en la tienda Esto llama croquetas Tienes toda la razón ¿Llevo solo una de las batallas De la guerra? Esto no puede ser ¿Queréis ver una guerra en directo? ¿Una guerra de pazos en directo? ¿Queréis ver una guerra De pazos en directo? ¿Qué ha pasado aquí? Espera un momento ¿Eh? ¿Eh? Hola Manuel SM1928 Muchas gracias por 12 meses ¡Bárbado Letty! Acaban de prohibir Fumar en la calle Y vapear en la calle En toda España Cállate Ahora mismo Me está diciendo Alba Me está diciendo Y ya Ahora mismo Hombre yo nunca va a pegar Cuando hay gente cerca Pero en una terraza Va a pegar hacia abajo Van jodidos las terrazas Pero bueno No, no, no Me está diciendo Alba Que ella está diciendo A un amigo por la tele Que prohibido fumar Y vapear En la calle Que yo por la calle Ya no vapeo Y con la mascarilla Y ya está ¿Sabes? Dice Robert Sam Se puede fumar Pero guardado a las instancias Bueno Pues bueno Pues una acción más Ya está No pasa nada No pasa nada ¿Queréis ver un Battle Royale? A ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Espérate Battle Royale Vamos a abrir cofre Vamos a subir la voz Battle Royale Vamos a abrir cofre A ver ¿Qué me das? Esto es gratis Esto lo quiero Lo demás no me interesa Esta es mi baraja Esta es mi mágica baraja Vamos a abrir este Esta, esta Espérate un momento Me voy a poner bien aquí Pues yo necesito Yo soy más de mano derecha A ver Ordena eso por coste de elixir Ah, está la mierda Vale Vamos a esperar a la jugada Vamos a esperar a la jugada Todavía no tenemos la jugada Estoy en la mierda Estoy en la mierda más absoluta Estoy en la mierda más absoluta Ay, hombre No me esperaba que el veneno me reventara Queda otra, queda otra, queda otra No me ha salido la mano correcta Capturadora usas para el móvil Estas suelen ser una puta mierda Vamos a ir Tengo un amigo Que es barrendero Si hay 80% del presupuesto Se va en recoger colillas Me lo creo Es que me lo creo perfectamente Venga, mafly Vamos a ello Hostia, esa no me la esperaba Esa no me la esperaba para nada Aguantad, aguantad Minions Espérate Es que no estoy viendo No estoy mirando Hostia, ¿y ese arquero tan chulo? Esto se remonta Esto se remonta No pasa nada No pasa nada Que rompa, que rompa No pasa nada Hostia, que nivel 13, tío No me esperaba yo un nivel 13 No me jodas Venga Pim pam Mira, 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 mira Mira como llega Mira como llega Mira como llega Mierda, no me esperaba eso No ha llegado Joder, macho Que tiene todo lo gordo Pues nada Se remonta Se remonta Se remonta Esto se remonta Esto se remonta No se remonta Pues ya está Espérate que hemos llegado Ala Ya está Ya ha hecho la guerra ¿Cuántos problemas tenías? Ya está, ya la ha hecho Ahí Ya ha hecho la guerra Te puedes dar por culo Yo tenía musiquita aquí, ¿no? A triangular Y ahora los rojos, ¿correcto? Siempre Siempre los que ganan Se me da muy mal el carrera Luego hago una victoria Que dices ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¿Cómo has jugado con la mente De los enemigos? En realidad Me apetece jugar Es al Goku, tío Desde que el otro día Lo pusimos Y no puedo jugar online Lo que va muy mal Tengo una cara de jugar al Goku Ahora saben dónde está Venid Ya, tú He tenido una habitación Sin postre, ¿correcto? Esto es como muy porno De los 70, ¿no? He jugado Sekiro He terminado Sekiro Ahora estamos esperando Por eso vamos haciendo llamamientos Bueno, pero el Nook Lo está llevando bien, ¿eh? Le está creciendo el canal Están dando en agosto Haciendo directos cuando puede La idea es que a Nook Le den el partner Aparte porque se lo merece Porque se lo está currando un huevo Porque podremos hacer Squad Y pasarnos Sekiro a la vez Haciendo squad Entonces, a ver Reírnos del otro Cuando lo maten Y quiero hacer eso Porque luego yo Me gustaría probar El Boss Rise No Hit Me hace ilusión probarlo Un par de días, tres A ver si me veo cómodo Y si me veo cómodo Sigo con ello hasta que me lo pete Y si no me veo cómodo Pues lo dejo Y lo den por culo, ¿sabes? Pero no quiero hacer El Boss Rise O sea, en octubre O sea, en octubre, ¿no? Si le dan el partner Antes de Nook Mejor Porque si me pongo yo A hacer el Boss Rush Ya habré practicado Y en Nook Juego muy poco a ese juego Y yo ya no me acuerdo Entonces la idea es Empezar más o menos De cero los dos Suerte, ¿no? El partner no va con suerte El partner va Hay una media De visualizaciones Al mes Y depende del contenido La persona que te lo revisa Tiene que ver que ese contenido Es adecuado Que es correcto Que no solo tienes la media Sino que estás en crecimiento Entra que Mucha gente haya pedido el partner Igual te quedas fuera por eso Porque hay más gente delante Son muchas cosas Pero no suele ser suerte, ¿eh? La única suerte que entra Que en la vida siempre hay suerte La única suerte que entra Es la de que Llegues tarde Y haya más gente por delante de ti Y no entras al corte ¿Sabes? Lo tienes que probar El mes siguiente Pero por lo demás Te lo tienes que trabajar Tú solo Me da voz rush Y se quiero Sin haber jugado en mi vida Porque esto Easy Estoy correcto Estoy correcto Vale He dormido regular Te pueden quitar el partner Si uno se estanca en streaming O baja un poco las cifras No Eh, yo no he sido Mucha vez por el prime El partner te lo pueden quitar Si la lías muy parda Y te echan Y te quitan partner Y todo, ¿sabes? Pero porque bajes las cifras No te quitan el partner Que yo sepa El partner una vez dado Es tuyo Hay mucha gente Que es partner Que tiene muy pocos números Porque, bueno Por lo que sea Ha cambiado el contenido Y está volviendo a crecer De otra manera Le va a sacar así Hay más movidas Para pedir el partner Yo cuando lo pedí Yo no sabía Yo ni me enteré Pero como no me enteré Nunca de nada Yo no me enteré Nada de una puta mierda Nunca Un ser de un nuca Le lia la petarda Eso no lo podemos saber Otra con línea ¿Te lo has pasado bien? Es complicado Que hacen en Twitch A veces No, es complicado En general De nada Lo lio Beast Los de Light Low O tuvieron el partner Y lo dejaron de hacer meses Ahora están Los Chiclana Con ese canal Y siguen con el partner Claro Es que ya te lo han dado No me han llamado todavía Los de Chiclana Para tener a alguien ahí Francamente incompetente No me han llamado No me han dicho nada Querrán ir de guay Y hacer las cosas bien Claro Me imagino Rubén Te ha jodido el pie Coño No me jodas Y habías encontrado curros Te lo siento muchísimo Tío Evangelion Si es una obra maestra Lo es Vi el GIF del taladro Bueno, el GIF El vídeo del taladro Lo vi porque Lo movió Bueno, contestó Chuso Y Chuso dice cosas Yo las leo Porque Chuso Es una persona maravillosa ¿Conocí a Chuso en persona? ¿Habéis conocido alguna vez A Chuso Montero en persona? Porque no se puede ser Más chachi, eh A mí Chuso Montero Es una de estas personas Que me caen Francamente bien Esta Navidad de Nintendo Va a sacar una puta mierda Seguramente A no ser que lo anuncien De golpe y lo saquen A lo Mario ¿Qué van a sacar del Mario? Ah, lo del 25 aniversario O 30 aniversario Deberían Sería un buen golpe de efecto Para Navidades Yo me lo calzo fijo Carrión es la polla Es muy difícil encontrar Un juego de Devolver Que no sea la polla Yo los directos Que he visto de Chuso A mí cuando hay Todas las cosas De cromas Y locuras Y bromas internas A mí se me escapa Porque yo no soy Un seguidor fiel de Chuso Yo no veo directos casi Pero El que vi De El El No Hit Run Del Dark Souls Hostia Me lo pasé Teta Pero Teta Me encantó Es muy buen streamer Chuso Sabe Mantener ciertas cosas O sea Eso es lo contrario Que yo Digamos ¿Vale? O sea Sabe hacer bien directos Yo me siento aquí Y hago así Es mi habilidad El juego de las pollas Es la polla Con Y Así Correcto El principal problema De De Carrion Es que no tiene más Tiene muy poco contenido Son 4 horas Yo soy un crack Estuve viviendo medio mes Y justo me perdí El que Diablo consiguió Buah Pues ese fue la polla Lo siento por ti A mi final de Carrion Me gustó Me jodió Que llegara tan pronto Yo estoy muy buen día 40 segundos Y porque No sabía Cómo se apagaba Hay que tener muy claro Cómo se apaga Un directo De más que Carrion Ha estado muchos años En desarrollo Pero luego juegas Y ves por qué Ha estado tantos años En desarrollo Es que es Perfecto El hijo de puta Es que es una pasada Carrion Es súper chulo Pero sabe a poco Deberías Volar en Flight Simulator Para que podamos ver Tu casa desde las alturas Que sale el día 18 Lo tengo Rubendel Tengo Flight Simulator Pero en este PC no puedo Y creo que hoy Ya se podrían hacer directos O sea, hoy Creo que ya veréis directos De Flight Simulator Creo, eh No sé si era hoy o mañana Pero en cuanto vuelo a Barcelona Hacemos ya de Flight Simulator Yo le he dicho Quiero hacer un directo De 4 horas Sin saber despegar el avión Es uno de mis sueños ¿El Bloody Roar? Sí Jugué No sé si era hoy, eh Había un embargo y tal No sé si era hoy No me acuerdo Para streams era antes Que para reviews y tal Y tal y tal Yo he visto una serie de directos De Flight Pues ya ahí lo tienes ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir a mear Ahora vuelvo Dame 25 minutos 40 aproximadamente Me voy a ir a mear Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero es súper incómodo. El IQ a Plague Tale tengo una review hecha. Que es fantástica, maravillosa. A mí me gusta mucho que me quedo esa review. Tengo un cuidado ahí a Plague Tale. Me la miraré pues, harás bien. Bueno, acabate el juego y luego la miras. No te spoilees. Que no hay spoiler, pero no te spoilees. Hola Rubid. Me han sido llevando mensajes del puto Epic. Vamos a ver qué mensaje me han llegado. El Gran Pazos hizo un cuidado ahí. Correcto. Grandísimo cuidado ahí de Chroma Squad. Fantástico. No dije que no se da pago en general, sino que las tarifas son abuso. En fin, vale. Bueno, los indies llevan meses quejándose y Apple pasándose por el forro. Correcto. También los móviles les cuesta 0-200€ y lo venden a 1000. Vale, muy bien. Si crean a Friends, comenta en Facebook y cuatro que no lo habéis llamado para tener a alguien incompetente. Anda, que no se puede decir nada, hijo de puta. No se puede decir nada. ¿Has podido dar al Nier? ¿Qué va? Bueno, le di en su día dos horas. Tengo dos horas jugadas exactas. Y no le he podido volver a dar. Estoy por... Lo he pensado. Estas semanas que vienen ahora, hacer cuatro cosas pero no hacer cuidados. Y dedicarme a jugar a juegos que no haya tocado. Y mirando cuatro cosas, intentar hacer varios más. Entonces que se haga cuatro cosas ahora, dos a la semana de media hora, es culpa mía todo. Porque en vez de mirarme cada día por la mañana cuando me levanto, mirarme las noticias y coger dos y hacer un cuatro cosas, pienso, ostras, tiene que grabar, ostras, tengo que hacer no sé qué de facturas, tengo que hacer no sé cuánto. Bueno, ya mañana lo miro. Entonces al final se me acumula las noticias otra vez y me pasa lo de siempre. Me gustaría darle al Nier. También me gustaría terminar de bucha. Soy nuevo aquí. Te conocí por el día que conocí a Jeff. Que me mencioné... No me jodas, Naranjitor, ¿en serio? ¿Has venido hasta aquí a través de ese vídeo? Muchísimas gracias. Espero que te gustara. Un poquito, ni que fuera. Si no te gustó, pues... Tampoco pasa nada. Ya va a estar igual, pero al final es el contenido que tengo que ir haciendo. No te sorben los comandos. Te pasabas a la Bioshock, me la he pasado. El 1, brillante. El 2, me aburrí y lo dejé. Y el 3, un final magnífico. Pero el juego en sí... Bueno, bien. Te voy a desconectar un poquito. Es que yo lo de desconectar lo tengo muy complicado. No sabía hacerlo nunca. Es un problema que tengo. Sí que es verdad que he conseguido que esta semana... Excepto lo de Epic, porque salto muy fuerte. Que me la sube tres polla lo que está pasando. Y hoy iba a hacer un 4 cosas con el móvil y he pensado... Mira, que le den a la vida, ¿sabes? O sea, que se maten entre ellos. Puedes conectar en todo... Te conocí en Tecnocampus. En una clase de Gina. ¡Hostia, Eriku! Pues no hace años de eso, tío. Te ha hecho claro de oscuro. ¡Por supuesto! Los DLC no los jugué, ¿ves? Ahí sí que la cae. A ver cómo sale Serpang. Es que es online, Hernan. A ver cómo sale. ¿Qué tan buena es la serie The House? Es muy chula la serie The House. Lo que pasa es que es el mismo capítulo durante mil temporadas. Pero es muy chula. El problema que tiene es que es una serie americana. Veintipico de esa época. Veintipico capítulos por temporada. Cuarenta y cinco minutos por capítulo. Y todos son el mismo. Todos son el mismo capítulo. Lo cual es brillante. Twitch, me cago en tu puta madre. Me ha seguido. Vale. Hace diez minutos. Lo cual es brillante conseguir eso. Conseguir que todos los capítulos sean el mismo. Y que aún así sea... Que de engagement. Eso es de saber hacer muy bien las cosas. Siempre en Lupus. ¿Qué pasa, manito feliz? Saludos. ¿Cuánto lleva de charleta? Pues es que... Ahora llevamos cuarenta minutos. El otro directo, ¿cuándo ha apetado? Es que ha apetado el directo porque me he quedado sin internet. He empezado a las... Tres horas. En general tres horas. Son dos directos. Están partidos por la mitad. Tres horas. Vamos con CSI de médicos. CSI es la mierda más gorda... Que se ha parido en la historia. Nueva York. Miami. El Vendray. Las Vegas. Santo. Cáceres. Y Badajoz. Caga con Dios. Parece la del Mario del agua. De un doctor no lo he visto. Se sigue en Día Shore. Eso hubiera estado muy bien. Broken Knight es lo más. Estoy esperando que en Netflix pongan nuevos capítulos. No los ponen. Hubo un año esperando. ¿Qué me sale más rentable? ¿No es suscripción a Patreon? Depende de lo que te sea más cómodo a ti. Olvídate de lo que me sale más rentable o menos rentable. ¿Tú qué quieres? ¿Estás suscrito aquí? ¿Tener los iconitos y no comerte... Y no comerte anuncios como el que acabas de poner y todo esto? Suscríbete aquí. Sí. Me ha salido muy a huevo, Albert. Me ha salido muy a huevo. ¿Qué prefieres estar en Patreon? Porque está el Tier 5, que están los vídeos exclusivos. Que hace una semana que no hago, pero bueno. Que son como cuatro cosas, pero desde la cocina o el sofá donde me pille. O tener el Tier 10, que es eso, más entrar en Discord, que está lleno de tarugos. O el 20, que son las camisetas cada tres meses. Tú mismo. Lo que... Mierda, Z Garland. ¿Qué asco me has dado ahora mismo? ¿Qué asco me has dado ahora mismo? Nunca me acuerdo dónde está. ¿Pues no se ha comprado un Ben Important Pazos? ¿Qué asco me has dado ahora mismo? Muchas gracias, Z Garland. Ahora tienes el poder de poner links en el chat hasta el punto que pongas un link que sea una puta mierda y te quite el VIP y te eche. Esa es tu responsabilidad. Hay que subir el VIP, pero ya. Sí, porque además Ninfa se está acercando. Hay que subir el VIP. Tengo ganas de probar Horizon en PC, pero lo probaré en el PC de casa, no aquí. Y eso que a mí Horizon lo he intentado dos veces y no me ha gustado. Pero dije que los peceros somos tontos y nos compramos las cosas en PC. Así que tengo que ser responsable y consecuente con mis palabras. Así que me lo voy a comprar. Mierda. Voy a subirlo ya, ¿eh? Llegáis demasiado tiempo viéndome en directo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Ya tenemos 30 VIPs. Como salte otro... Como salte otro puto VIP, Kylar, le subo el precio. ¿Corre mal en PC? Depende del PC, depende de cómo. Hay gente que le va muy bien. Estoy en otro lugar. Eh... Eh... Reister. Tienes que aprender a cazar las máquinas. Una vez sabes eso, el juego te hace click. Ya, pues que yo no llegué. Yo empecé a jugar. Jugué dos horas. Salí y no guardo el juego. Y pensé... Fantástico. Volví a jugar a hacer todo el principio otra vez y no llegué. Dije, bueno, que te den por el culo. O sea, no pude. Bien, puntos ahí gastados. Hola, Grete. Pues bien, pues aquí. Con mi bebida y con vosotros pasando el rato. Soy gente muy maja, eh. Me entretenéis. Al final recordad que este en directo es un patente de teneros... O sea, para entretenerme a mí. Me tenéis que entretener vosotros a mí, no yo a vosotros. Eso es vuestro problema. Ánimo, Luciano, Dresi. También tengo que acabar con las emus. Tengo muchas ganas de acabar con las emus en directo. Y hacer todos los bosses y tal. Leí órdenes chulas. Así que a mí me ha molado. Lo que pasa es que es mega dramática y horrible, ¿sabes? Lo tengo otro. Lo voy a subir a 500.000. 500.000 y te jode mil veces. Me estaba pensando que podríamos entrar a la partida de Alba del Animal Crossing y joderle las tomateras, ¿sabes? Pero me revienta. El juego que más idolatra es por curiosidad. ¿Qué más idolatro? Yo qué sé. ¿Va a echarte el 2? ¿Va a echarte el 1? 640.000 puntos. Correcto. Como dice Tatico, ahora el beat va a costar 780.000. Es que me preguntarán estas cosas y no me salen ninguna. Best GameCube Juego. Eternas Darnes, ¿cómo te has quedado? Eternas Darnes. Ahí lo coméis. Eternas Darnes, he dicho. Gente de bien, las croquetas me llaman. Disfruta el resto del directo, hablamos pronto. Chao. ¡La huele! Espero que te vaya mañana mejor en la tienda, si tienes que abrir. Encroquétate. No he visto la segunda, me ha soñado todavía. La primera me gustó mucho, tengo ganas de verla. ¿Has visto el vídeo ese que ha salido en Twitter? Que es una entrevista. Aquí está el M-Page, en su casa tal, el M-Page se hace así. Aquí está el otro chico, que se teletransporta en el tiempo, no sé cómo se llama. Saluda y tal. Me aparece el otro, que es el de Misfits. Y dice, ya que está tal. Y hace, ¡Major! Buenísimo ese vídeo. ¿Es de Valencia? Sí. Ahora no, pero está. Tetrazos, aquí no lo puedo abrir. Podría hacer... Fíjate que aquí... Me pasa que si hubiera algún botón desde el chat para que reactivarais el Tetrazos... Podría abrir un directo de Tetrazos e irme. Zetaboy era top, mecenas también aquí. Claro, no, Zetaboy se estrenó aquí. Se estrenó aquí, lo que pasa es que luego se fue. Pero, ¿por qué le aburro? Viene religiosamente todos los meses a suscribirse, Tetrazos e un crack. Pero empezó aquí. Donde hacíamos directas así y demás. Adrian Gallagher, pues ese. A mí, Zetaboy, con que venga de vez en cuando, yo soy feliz. Suelta o no lo que quiera soltar, eso me la suda. No lo sé, Víctor Casper. No lo sé, no lo sé. Me han entrado aquí con los ojos vendados. Me han encerrado aquí. Me han dicho, ¡eh, me sirve, hijo de puta! ¡No, no! Para ti, ¿cuánto es un sueldo decente por una jornada de 40 horas? Un sueldo decente por una jornada de 40 horas. ¿Decente? 1.500 euros. No, eso no es decente. Eso es base. 1.500 euros tendría que ser el base. Como base. Y a partir de a tú. T6F, vale, y me he corregido, me he corregido. No, no, 1.500 netos, por supuesto. Por supuesto que 1.500 netos. Por supuesto. Vas a entrevistar trabajo. Vas a comprar tanto bruto. Espera un momento, que calculo. Dímelo neto. A mí dímelo neto. Yo lo he hecho, yo en entrevistar trabajo lo he hecho, ¿eh? No, pues bruto no, bruto no me interesa. Dímelo neto. Yo he trabajado muchos años, 40, 45 horas semanales y ganaba 800 euros, ¿eh? O sea que... Tanto, 1.500 euros sin ensuciarse. ¿Qué diferencia hay? Cuando te dicen el sueldo bruto, ahí tienes que restar por lo que tienes que pagar la hacienda, lo que tienes que no sé qué, lo que tienes en la seguridad social, ¿sabes? Entonces tú te haces el cálculo y más o menos calculas lo que vas a ganar en neto. Por eso yo quiero que me digan el neto. Yo soy... Yo en la entrevista de trabajo soy muy puñetero. Era, muy cansino. Ahora ya, cuando todo esto se me rompa, iré a cualquier sitio que me quieran contratar y decir jefe. Y me joderé. Tático, tienes que ganar dinero para vivir y punto. Y punto. Como sueldo base. Tiene que ser el dinero para vivir. Para poder alquilarte una casa o poder con el tiempo comprarte una casa y poder tener... Puedes pagar la luz, puedes pagar la electricidad, puedes pagar la comida y poder ahorrar. Me da igual donde esté. Te digo 1.500, pues mira, pues Barcelona, por ejemplo, ¿sabes? Base. En cualquier trabajo. Pero hay sitios que por un cuarto puedes vivir igual, pues igual puede ser un poco menos. Es calidad de vida. Es que es calidad de vida. Es que tienes que poder pagarte las cosas. Cojones. Es que parecemos gilipollas. Estías puta. Gente dejándose el culo a trabajar como unos hijos de puta en trabajos de mierda, tío. Ganan basura, tío. No habría que prenderle fuego a gente, me cago en... Perdón. 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 Me viene la vena laboral. Perdón. 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 No habrá ocurrido. No habrá ocurrido. Ni Stalin ni pollas. La gente tiene que poder vivir con el trabajo que genera. Tienes que percibir un sueldo suficiente para poder vivir tranquilo. Me cago en la puta hostia. Y no estar aquí ahogado a día 4. O sea, tiré a la calle a dar marotazos. Coño. Uy, me he enfadado. Me he enfadado. Me he enfadado. Perdón. Me he enfadado. Uy. Uy. Remnant. No. ¿Qué es Remnant? Hola, voy a Oscar. En Barcelona 1500 pavos. Es posible que... Es muy posible. Es muy probable. Es muy seguro que tengas que compartir piso. Y aún así ahorrar un poquito. Con 1500 pavos. Con suerte. Si vas dejando pasar muchas cosas. Barcelona es carísima. Es intratable. Sí, sí. Por eso es que vale. Es intratable. Empezar el objetivo. Pero como sueldo base. Y a partir de aquí. Pues generas. O bonus. O lo que sea. ¿Dónde está el sueldo minuto profesional ahora? ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿A cuánto está? Porque ahora está... Ahora está a la izquierda. No sé cuánto está. ¿En 900? ¿En 250? Cómeme la polla. Ahí baila un rato. Cómeme la polla. Cómeme la polla. Me hagan tos a la mierda, hombre. Me estreso, el Uyu. Me estreso. Me estreso. Me estreso. Porque ahora no. Yo soy imprudente. Ahora yo voy a montar el dólar. Claro, yo tengo aquí Lamborghinis y de cosas. Y tengo siete piscinas y demás. Pero yo me amo bien la vida. Pero es que yo he trabajado muchísimos trabajos. Y me han traído otro banquerío. Y me han pagado basura, ¿sabes? Y es que es lamentable. Es puto lamentable. Pagaba alquiler 650. Y porque era un cuarto sin ascensor. Y era un barrio normal. Barcelona, Barcelona se puede. No me quiero poner a hablar del sector laboral. Porque todo me pongo muy dramático. Y aquí hay gente joven. Que quiere ganarse un futuro. Suerte. Entonces no quiero entrar. No quiero entrar. Tiene Ferrari decorado con dibujos y videojuegos en la puerta. Correcto. Todos Pokémon. Todos Pokémon. Tengo Ferrari y lleno de Pokémon. Que asco, tío. De verdad. Yo he trabajado con eso sin contar. Todas las que quiera. Pero es que me apena. Cuando contaba escenarios. Yo trabajaba por una empresa que se llamaba. ¿Hest Music? No, Hest Music no. Era. ¿Cómo se llamaba esa empresa? No me acuerdo. Yo era el mulo de carga. Handman se llaman. Montas. En roscas. Tiras cable. ¿Sabes? Y levantarme a las 3 de la mañana. Para ir a las 5 a Montjuic. A montar un espectáculo. Y luego. El espectáculo dura 2 horas. Vete a casa. Estírate un poquito. Vete a las 2 de la tarde. ¿Sabes? A desmontar el espectáculo. Y ganamos una puta mierda. Y menos. Una vez. Una vez. No era Hest Music. No me acuerdo como se llama el sitio. Una vez. Dije que no. Porque no podía. Físicamente no podía ir a lo que me pedían. No podía. Me pegaron un broncote del 15. Y no me llamaron en 4 o 5 meses. Y luego me acuerdo que un día. Pues claro. Le caes mal a un jefe. Y ya no me llamaron nunca más. Ganando una puta mierda. Y yo necesitaba dinero. Y no me llamaron nunca más. Y yo llamaba y me decían que no había nada. Y un día me acuerdo que me despertaron a las 8 de la mañana. Hola, tal. Que necesitamos. Chicos. Eso es una mierda. Igual era Pennywise. No me acuerdo. Es que no me acuerdo el nombre. Luego he trabajado en un videoclub. Que era un videoclub droguería. He trabajado. Que era público sobre todo. De comercial. Muchos años. Me he trabajado en el regalo. Luego en la tienda de videojuegos. Que era un centro comercial. Luego... Ahí he trabajado. Se me lo acabáis en la universidad. En la universidad. He tenido trabajos magníficos. Bien pagados. Y con jefes maravillosos. Y he tenido de todo. Y luego he tenido trabajos de mierda. Mal pagados. Y con hijos de puta. De aquí a Lima. ¿Sabes? De lo que he visto. Ganas más que mis amigos. Pero ni de coña para decir que he ido bien. Hola Zanik. Te haces el mejor cliente. Desde luego. Desde luego. Te haces el mejor cliente. Ánimo Albert. Este año acaba la carrera. Date un aplauso Albert. Por favor. Que este año acaba la carrera. Y se va al mundo laboral. Date un aplauso mágico. There is no light. No conozco. No sé cuál es. No conozco cuál es. Guatic. Muchísimas gracias por los 44. Me sacos. Guapidad. Emilio. También dale un aplauso. Que va a empezar la carrera. ¿Por qué va a ser mayúscula inicial? No tengo ni puta idea. ¿Tienes mayúscula? ¿Cómo va más que mis amigos? Pero es que no me da para emanciparme. Tengo un sueldo milobrista y nada. Si es que... Si es que... Si es que... Si es que... Si es que es un problema. Es un problema muy grave. Tengo que terminar la carrera en plena pandemia. No hay trabajo. Correcto. Ya lo habrá. No te agobies. Busca. A partir del año que viene me duplican el IRPF de autónomo y tal a las subidas de IVA y demás. Me plantea dejarlo. No me jodas. Yo no sé cuándo me... Cuando llego al tope de autónomo. Creo que llego ya. ¿Sabes cuando nos decían que ese milobrista era una mierda? Ojalá eso era lo mismo. Es que es muy grave lo que ha pasado. Es que es muy grave, tío. Coño, Fari. Pues empieza. Bueno, tampoco es que vayas a tener jubilación. Otro loco porque no tendremos ninguno. Yo de eso me acuerdo. Y pife. Me acuerdo. Cuando me hice autónomo. Y pensé. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pero al final pagas por lo que generas. Ese dinero asumiblemente se utiliza para mejorar la vida de todos los demás. Con lo cual es lo que hay. Y es correcto. Otra cosa. Yo un día hablé con un colega. A mí cuando me cobran las trimestales y Hacienda y me cobran. Me tocan los cojones. Dice un colega. Pues a mí no. Porque ese dinero va a... Te tiene que tocar los cojones. Es que te tocan los cojones. Porque es dinero. O sea, es pero uno que es lo que te lo agotas. Te toca la polla. Y de coño cuánto dinero se está yendo aquí. Pero ese dinero es para algo. Es para mejorar la vida de todos. Con lo cual es pagable. Y es asumible. Y es lo que hay. Y te jodes. Y ya está. Porque es lo que tienes que hacer. ¿En qué no te viste nada de la vida? Como creador de contenido. Fue como a los ocho meses que abrí el Patreon. Y empezó a estar gente. Y llegamos como a 600 euros en Patreon. Y dije. Hostia, qué puta. Bueno, 100 dólares. Mío, qué puta locura. Y dije. Bueno, igual. Si lo cuento. Tiene que haber un plan de pensiones. Y dar la entrada de un par de pisos. Coño. Yo no sé si voy a tener la jubilación más cubierta. Hombre, un par de pisos sí. Yo creo que sí, eh. Es otra historia. A mí siempre me ha jodido que mi dinero no lo tenga yo. Mi dinero es mío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabes? Pero el dinero sirve para algo. Y es positivo para todos. Con lo cual, eso hay que tenerlo aquí en la puta cabeza. Y pagar lo que tienes que pagar. Y ya está. Y te callas. Que yo ven que he estudiado en escuelas concentradas. En escuelas públicas. Y cuando voy a la sociedad social me atienden de puta madre. Y eso hay que pagarlo. ¿Sabes? Así que se paga. Y punto. Y ya está. Yo creo que mis padres, el día que caigan enfermos. Puedan irse a la sociedad social. Y que les atiendan de la mejor manera posible. Y si no pago. No les atienden. Así que ya está. Una buena idea es que. El mes que ganó 500. Tengo que sacar 300 de autónomos. Igual que cuando ganó triple A. Eso es una putada. Eso tendría que estar recolado de otra manera. Pero bueno. También tiene una cosa. Que a mí decirlo. Tengo la razón. Poca gente se da cuenta de privilegio. Que tenemos que tener una sociedad social. A mí la gente que se va a pagar fuera. Me da igual. O sea. Es su dinero. Que hagan lo que quieran. Yo no tengo nada que decir. Y lo he dicho muchas veces. Que hagan lo que quieran. Con su dinero. Que es suyo. Y felicidades. Yo como lo gestionan ya no entro. Porque no estoy ahí gestionándolo. Si yo gestionara el dinero. Que damos todos los. Toda la gente que cotiza. Diría. Bueno. Pero de esto habrá un trocito para cerveza. ¿No? De esto no podremos tomar una cervecita. Que no coño. Que esto es para los hospitales. Pero con una cervecita. Con esto no pasa nada. Con lo cual. Yo no tengo que estar ahí. Andorra yo no puedo ir. Es muy aburrido Andorra. Es muy aburrido. Cervecidad social. Correcto. Eso yo creo que tiene que ser. Tiene que ser clave. Es clave. Eso tiene que estar ahí. ¿Cree que se implantará una renda básica universal? Ahora que lo tengo que decir. Con el avión. Bueno. ¿No la han instaurado ya? La renda básica universal. No está aprobada. Igual no me he enterado. Se me ha escapado. Entonces me tendría que leyerais un poco el tema de finanzas personales. A mí me han enseñado a mis padres. Hay gente que no sabe. Me jodan cosas básicas. Y cuando empieza a hacerse viejo hace falta. Me lo ha jodido. Es como que lo aprendes de golpe. El Dario 84. Muchas gracias. Por esos dos mesacos. Guapidad. Esta renta básica. Pero se lo dan a contadirnos a las personas. Dejando a mucha gente. No. Pero era el subsidio vital. O el no sé qué universal. Ya lo aprobaron esto. Creo recordar. Hasta luego Zanik. ¿Dónde estoy? En un lugar. Perdido. Oscuro. En realidad no hay muchísimo sol. Muchísimo sol. Es demasiado sol. Las pensiones. No. Yo creo que no hay pensiones de agua cuando lleguemos a viejos. Pero yo soy una persona muy dramática. Ja, 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 ja. Correcto. Hay que hacer la declaración. Hay que hacer el borrador. A ver qué te sale. Y si algo que te salga tienes que pringar. O no. Chupito de cianuro a los 67 es el plan de pensiones. Joder, ja, 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 ja. Joder. Podría, podría ser otra cosa que el cianuro duele, hostia. ¿Quién eres? Un señor, eh, muy tonto. No te quedes. Hazme caso. Huye. Es tu momento. Es tu momento de brillar. Mientras te vas. Hazme, créeme. Ja, 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 ja. Créeme. Blimey. Gente, son las dos y cuartos. Tendríamos que ir cortando, ¿no? Dos segundos, tres. Llegamos tres horas. Tres horas contando el otro directo que se ha roto. Si eres médico o enfermero, te pido que dejes tus vacaciones y vuelvas a tu ciudad de origen. Ya que... Vale, vale. Vale, vale, campeón. Tres horas son muy poco. Me estás contando. Pero te faltan... Te faltarían cincuenta mil más, Felifelito. ¿Qué ponen ahora? Que te calles. Vete a la námer, que te calles. ¿Quién hay en directo hoy? Para hacer una pedazo de raid masiva de estas maravillosas. Que sois gente perfecta, hostia puta. Y le podemos dar una alegría a alguien. ¿Quién hay por aquí? ¿Qué tengo yo aquí conectado? Espérate, que se me ha salido una cosa de historia rara y ahora me estás escuchando. No tengo a nadie, tío. No tengo absolutamente a nadie. Conectado. Nadie de los que sigo está conectado. No, pero Rangu, joder. Pero Rangu tiene mil quinientas personas, tío. Es mucha gente para hacer una raid a Rangu. Es por maría, costumbre entiendo la peña, ¿no? El es que tiene cuatrocientas personas. Estoy terminando ya más de la raid. Ah, déjale que diga las tonterías que quiera. Ya está. No hay nadie más. Solo Rangu y el Eski. Que hemos hablado al principio, don Alitas. En el directo anterior, que se ha cortado. Taitai, Gamer, no sé quién es. Y porque es muy mona, le tenemos que hacer una raid. No hay ninguna otra información. A ver. Un momento. Déjame mirar. Está desarrollando, ¿eh? Hey, now. Desarrollo a tu tiplén. ¿Se va a haber resumido? Hemos hablado al principio del anterior directo, que está subido aquí en Twitch. Hemos hablado al principio desde Epic. Ya está, son las opciones que hay. Hey, now desarrollando. El Eski. Tiene Rooming. Me tenéis que decir gente guay, ¿eh? Gente agradable. Gente chula. No me coléis aquí gente rara. Si es más TV. Eso que hay pelipelito. El huyo, a mí mismo no puedo hacer raid. A ver, ¿quién es Rooming? Vamos a ver a Rooming. Vale. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más me decís? Pero estoy seguro que no. ¿Y quién es Taitai? A ver. Está Rooming. Taitai. Gamer. Tiene más gente que los otros. No me interesa. Es historiadora. Eso me ha gustado. Pero a Gelanya no le hemos hecho ya alguna raid. A ver. Yo creo que le hemos hecho raid a Gelanya. 171. A ver, Gelanya, Rooming o Geinau. El primero que escriba. Gela. Gelanya. Pues ala, Gelanya ya se va. A Gelanya ya se va. Esto que me es. ¡Hala! ¡Gente! Un beso. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, mañana, sábado. Mañana no creo que haga nada. Ya os lo digo ahora. Ya os lo digo ahora. ¿Cuánto ha hecho? Hemos estado tres horas aquí haciendo el monger. Haciendo unos monetes a Gelanya. Y nos vemos mañana. O no. Mañana seguramente no. Ya os lo digo. Pero bueno, se verá. Y el domingo vuelve a Barcelona. Y el domingo no creo que haga nada. Da por culo, ¿sabes? O sea, un poquito de por favor. Que llevo todos los días haciendo directo. Hombre, por favor. Un besito. Muchas gracias por las suscripciones. Muchas gracias por los foros. Muchas gracias por todos. Soy los mejores y las mejores. Y por regalar subs. Y demás strandings. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Dale monetes a Gelanya. Gente de YouTube. Adiós.